¡Bienvenido a Vulpeacabazoo! Una vez más al canal Un placer tenerlos a todos de vuelta Hoy como les prometí aunque con un par de días de retraso Entonces arrancamos los videos de farmeo Y no se preocupen para los que no están en la zona nevada Porque voy a estar trayendo varios videos también de las zonas antiguas Ahora que ya realmente conozco todas las zonas al 100% Le voy a traer lo que vendría siendo unas excelentes técnicas Para que gasten la menor cantidad de recursos posibles a la hora de ir a farmear Pero voy a arrancar hoy con lo que vendría siendo Que se los tenía prometido desde hace bastantes días El farmeo o una de las varias técnicas Porque no solamente voy a hacer una sola técnica Le voy a traer por lo menos dos o tres Para la zona de categoría 3 de roble Ir a poder sacar el roble de la forma más divertida o más económica que quiera Para el día de hoy entonces vamos a arrancar con lo que vendría siendo Desde mi punto de vista la forma más rápida y la más divertida De limpiar una zona de categoría 3 como la de roble Me estoy llevando dos sets de ropas muy básicos El de trabajo acabo de volver del búnker Así que me salió como siempre en la caja verde Y me estoy llevando otro set que vendría siendo la ropa más simple Porque en caso de que se me rompa el que tengo puesto Recuerden que tenemos que tener a juro algún tipo de ropa puesta para no pasar frío Porque si no me traería solamente un solo set Así me quedara desnudo al final Dicho esto por supuesto pueden traer dos sets de los más baratos Para aplicar esta técnica Ya quedaran ustedes al final Cuando vean todas mis técnicas a lo largo de los próximos 10 días Cual van a utilizar Les quiero traer muchísimas para que ustedes digan Esta es la que me gusta porque es la que más divertida O voy a utilizar aquella porque es la más económica Me llevo solamente un machete Sé que tengo dos Pero es que los dos tienen menos del 50% de durabilidad Juntándolos debería ser como llevar un machete completo Pero incluso ya van a ver que Les aseguro que no me gasto ni el 50% de uno de los machetes Y es allí el punto positivo de esta técnica Aunque el punto negativo es la comida Necesito por lo menos unos 60 platos Me llevo 80 o 90 Porque no sé estoy grabando Y puede ser que este sea una de esas tantas veces En que las cosas salen todas mal Y terminen gastando un poco más Pero lo habitual es 60 platos Ya lo van a ver al final Y el resto bueno simplemente un M16 En caso de que me salga un bot Que quiera eliminar Que valga la pena Y lo que vendría siendo las herramientas de recolección Tengo todo listo Entonces vamos a entrar Como ya les dije Esta es una técnica de valles Que les voy a estar trayendo Y no es la más fácil En realidad es sencilla Una vez entiendes el procedimiento No tiene nada del otro mundo Pero tampoco voy a decir que sea la más económica En cuanto a la inversión de comida Pero sinceramente Ya van a ver al final Que es una técnica muy divertida Que se gasta 60 platos de comida Pero termina yéndote con unos 20 semillas Que se traducen en 40 platos otra vez Así que el gasto de comida Después que sea muy impresionante Y nada por el estilo Y me voy a gastar como un 30% De un machete Y ya haces todo lo que se gasta de armas ¿Qué es lo que vamos a hacer? No vamos a ir entonces adentrando en la zona Sin eliminar absolutamente nada Y vamos a ir trayendo la atención de todos Si les sale un tóxico O si uno de los zombies tóxicos Se ve atraído hacia ustedes al principio No vayan a eliminarlo Porque a veces que se vino solo Voy a aprovechar para eliminarlo fácil No Vamos a necesitarlos Sobre todo a ellos Por su daño de área al escupir Para poder eliminar Más adelante O una vez empecemos entonces Todo a bailar los zombies Realmente ellos son los que más eliminan Sobre todo a los zombies rápidos Que van a estar atrás de nosotros Yo creo que esto es suficiente Entonces Simplemente vamos a dar círculos Pero tenemos que cerciorarnos De que el área en el cual Vamos a estar dando círculos No vaya a traer más de la cuenta a los zombies Porque como verán rápidamente Vamos a caer en lo que vendría siendo El mal olor Algo a destacar es no acercarnos A las dominaciones Así solamente sean tres Hasta que la mayoría De los zombies tóxicos Escupidores O los zombies rápidos Ya hayan sido eliminados Otro punto a destacar Es que si Algunos de los zombies Que están más próximos a nosotros Están muy bajo de vida Como por ejemplo Este de acá Ya lo podemos ir eliminando Para ir limpiando un poco Una vez que Bastante Diminuida Lo que vendría siendo La horda Nos podemos acercar Un poco entonces También A lo que vendría siendo Las dominaciones O los horondos Para que vayan aplicando Allí su daño de área Esta es una tenida Que también se utiliza Bastante Para los que no han ido Por primera vez Al bunker bravo Para limpiar La parte de afuera Del bunker Lo que vendría siendo Como la planta baja Vamos a limpiar aquí Entonces Y listo Vean que queda un lobo Por aquí El lobo Lo podemos eliminar Sin más Y perfecto Voy a alejarme un poco De ellos Mientras Por aquí me sigo Acercando A otras hordas Simplemente Para Ponerme más zanahoria Y ya Vamos a ver aquí ¿Cuántos tengo atrás? Tengo cuatro Entonces Vamos a ver Por la parte de arriba Que me queda por acá Vengan a ver Algunos otros zombies Aquí escondidos Algo que no les dije Recuerden Al venir a esta zona Categoría 3 Lo ideal es Extraer cuatro Hachuelas de hierro Para poder llevarnos Todo el roble Pero yo siempre me traigo Por lo menos Unas tres Y con eso Es suficiente Para limpiar Yo creo que Por ahí el 80 O 85% De todos los árboles De roble Si los quieren limpiar Todos van a necesitar Más de tres siempre Por lo menos Aquí en categoría 3 Yo no les recomiendo Ir A lo que vendría siendo La zona de roble De categoría 2 O la naranja Yo creo que Vale la pena Sobre todo Con estas técnicas Que les voy a estar mostrando Venir automáticamente Ya aquí en la categoría 3 Por el tema No tanto del roble Sino también De los zorros Que aquí salen El doble de zorros Sale por allí Unos nueve O diez siempre Y bueno Ya creo que Nos paseamos por todo Y en que sencillo Ya eliminé Prácticamente A todos los zombies Y ya toda esta horda Que queda atrás Que prácticamente Son puros O puras abominaciones Y orondos Entonces lo que vamos a hacer Es acercarnos Con mucho cuidado Mucho mucho cuidado De que no les vayan a hacer Por allí Un combazo Y no vayan a terminar Muriendo Lo que me gusta Es que ese escupidor Tóxico Me está ayudando muchísimo Porque cada vez Que disparen Si lo posiciono bien Le va a hacer 15 puntos De daño A todos Pero vamos a ver aquí Están un poco Ahí Muchas gracias Dos dieron allí Otro un tercero Dió después Pensé que nunca Lo iban a hacer Allí el escupidor Tóxico Me ayudó un poco Y bueno Entonces esta parte Lo que voy a hacer Es ponerla en cámara rápida Para que no sea tan fastidiosa Creo que ya se entendió El mensaje Y continuamos Una vez En todos muertos Voy a quitar la cámara rápida Aquí Seguramente Cuando esté evitando La voy a poner Porque vean que Yo hago como que Un amague Ellos vienen atrás de mi Entonces como que Me la acerco Porque cuando nos pegamos A ellos Es que ellos Por lo general Hacen el daño de área Pero tampoco quiero quedarme Muy cerca Para que me pegue Solamente uno o dos Y con la ropa que tengo Solamente me harían Cinco o diez puntos de daño Entonces hago como un amague Aquí Con mucha paciencia Aquí simplemente Estamos en modo ahorrativo Aquí Ahí salió El golpe Murió el otro Entonces ya yo creo que aquí Estos dos los podemos eliminar Simplemente sin más Y listo Pecas Ya se acabó Vamos a ver lo que me gasté Y vean Me terminé gastando Fueron Para ver Si los cálculos No me fallan Veintinueve Me voy a salir del mapa Mientras hablo con ustedes Porque si me sale una computadora Con el backpack Abierto Y no estoy pendiente Me puede matar Y sería un fail total Para el video Entonces vean allí Que me gasté solamente Veintinueve de comida Pero claro Yo me llevo muchísima Porque a veces las cosas Salen muy mal No siempre sale todo Tan perfecto Y bueno Como estoy grabando el video Quería entonces Que la idea quedara Muy bien registrada Pero yo por lo general Cuando vengo a hacer esta técnica Me llevo alrededor de 50 platos de comida Incluso a veces con 30 o 40 Es más que suficiente Ya quedará ustedes Por supuesto Esta técnica La he aplicado muchísimo Y por eso es que Requiero muy poca comida Puede ser que Ustedes que La estén aplicando por primera vez Les cuesta un poco más Y mientras van aprendiendo Y perfeccionándola Como todo Van a necesitar más comida O menos Vean que la ropa Solamente Me gasté el 70% Entonces no necesité El otro set Pero Me quería traer el otro set Era para Decirles Y para recalcar Que Del mismo modo A veces las cosas No salen muy bien Nos terminan golpeando Más de lo que queramos Y si se nos llega a romper la ropa Va a ser un total fracaso En esta zona Porque No vamos a poder farmear Porque no vamos a estar muriendo de frío Vamos a tener que estar saliendo Y entrando del mapa Etcétera Así que yo me llevaría Esta ropa Extra por allí Que no vale Nada Super barata Pero ya quedara De ustedes Simplemente les pongo Todas las cartas Sobre la mesa Vean que me utilice Cuanto El 10% De un machete El 15% Prácticamente lo utilice Solamente Cuando vi Creo que uno O dos zombies Que ya estaban tocados Los terminé de eliminar Y los últimos dos Orondos Más Nada Y el resto Y el resto Simplemente es Lo que vendría Haciendo La M16 Que cuando esté Farmeando Por lo general Lo uso para eso Cuando esté Farmeando Estoy muy pendiente Y como ya sé Que todo el mapa Está limpio Si veo por allí Que se acerca Una marca roja En el mapa Sé que es una computadora Así que me pongo La M16 Rápido Porque la voy a tener Allí En el secundario Y ya Y bueno La elimino Sin más No la pongan En el primario Porque entonces Cuando estén Recolectando En automático Cada vez que vean Un zorro El personaje Automáticamente Va a utilizar La medicea O la pistola O lo que sea Para matar al zorro Téngala en secundario Y cuando vean La marca roja La ponen En el primario Y bueno Se detienen allí La eliminan Hacen lo que ustedes quieran Eso sería todo Volpecas Lo que voy a hacer Entonces es cortar El video acá Para mostrarles Ya al final Lo que vendría siendo Todo el roble Que saco Con todas las pieles De zorro Etcétera Y ustedes entonces Se puedan dar cuenta También de lo que vendría Haciendo el resumen De recursos De todo La comparación De que todo Lo que gaste Con todo Lo que me estoy llevando Y que vean Que no es tan caótico Realmente Farmear Si sabemos La forma adecuada De hacerlo Y bueno Becas Ya estoy aquí De regreso Acabo de Bueno Estaba en automático Pero justamente Cuando empecé a hablar Casualmente Ya terminé De recolectar las vallas Y veamos Aquí Voy a tener que utilizar Comida Para poder Porque me estoy muriendo De hambre Y de sed Incluso ya había tomado Un plato Tomaré dos Pero vean Todo lo que reuní Prácticamente 60 De roble 60 De hierro Que siempre es importante Farmear el hierro Para Bueno Estamos utilizando Para una infinidad De cosas Saqué un cartel Completamente Nuevo Un arma física Totalmente nuevo Y solamente Utilicé El 15% De la que me traje Uno de los machetes Y me estoy llevando Y me estoy llevando Una cantidad Bárbara De comida Solamente Utilicé 29 Para farmear Y luego Dos platos Porque me estaba Muriendo de hambre Y de sed Pero vean Que me llevo 40 vallas Me llevo 20 setas Que curan Más o menos Lo mismo De las vallas Me estoy llevando 19 semillas Que vendría Haciendo 38 platos Una vez Las cultivemos 10 Carnes Crudas 40 Leños De piño Y cometí Un error Que les había dicho La vez pasada De siempre Venir con la motocicleta Así no la utilicemos Recordemos Que si salimos De nuestro hogar A través de la motocicleta No tenemos que utilizarla Para llevarla Hacia las horas Simplemente con salir Utilizándola Dándole en conducir Y después En el mapa global Podemos ir simplemente Caminando Sin gastar gasolina Y ese va a venir Con nosotros Y bueno Entonces En esos 4 espacios Extra Que nos ofrece La motocicleta Hubiese colocado allí El set Que me haya traído Extra Tuve que dejarlo Por allí tirado Y bueno 9 pieles De zorro Que ya les dije Que salen entre 9 Y 10 Yo creo que esto Está más que comprobado Lo espectacular Que es esto 15% De un arma Y me vio con una Completamente nueva Unos 31 platos de comida Y dan toda la comida Que me traigo Más los minerales Más el roble Etcétera La ropa Bueno allí Me gasté como un 60% Vamos a suponer Que le hubiese destrozado Toda Y que tuviese puesto Ahorita El segundo set Y me gasté un poco De mi 16 Porque quería hacer esto Bien rápido Para poder editar Y montar el video Y entonces Todos los zorros Simplemente Los caí allí A tiros Porque no quería Perder tiempo Persiguiendolo Pero aunque tengamos El mal olor Ya sabemos que simplemente Componer automático El personaje Él va a perseguir El zorro Hasta que eventualmente El zorro Está huyendo Pero siempre se regresa De alguna u otra forma Y entonces el personaje Termina golpeándolo Hay que tener un poco De tener un poco de paciencia Con eso De los zorros Y los venados Si tenemos mal olor Pero se puede hacer Al final Sin ningún problema Y bueno Volpecas Espero que les haya gustado Este video Creo que esta es una Fantástica técnica Una vez la puedan dominar Yo lo utilizo O lo estoy utilizando Por lo menos Dos o tres veces al día Y me estoy llenando De recursos Muy pero muy fácil Ya después Le voy a estar trayendo Más adelante Cuando les muestre Técnicas para las otras zonas Vamos a volver otra vez Aquí a las zonas de role Porque tengo otra técnica Para aquellos jugadores Que se les haga un poco difícil Esto de estar Allí lidiando Con toda la horda Al mismo tiempo Les voy a mostrar Una técnica un poco Más sencilla Más relajada Que van a tener que utilizar Más armas físicas Pero menos comida Y menos probabilidades También de morir En caso de que Se les haga un poco complicado Lo que les haya mostrado aquí Dejen en el apartado Cualquier tipo de comentario Que les pareció esta técnica Si tiene alguna forma De modificar esta en especial Y nada Nos vemos entonces Mañana No olviden compartir No olviden pulverizar El botón de like Y nos vemos en la próxima Hasta luego